Hola, ¿cómo están chicos? Les cuento que esta transmisión, este video tiene como objetivo mostrarles cómo se usa el Kinoea después de los pequeños avances que tuvimos durante los espacios de clase. Entonces vamos a ver cómo se utiliza Kinoea. Primero pues empezamos diciendo que ustedes tienen la plataforma ya instalada y que lo primero que hay que hacer es decir archivo e insertar el video. Entonces vamos aquí a abrir un video, buscamos donde lo tenemos guardado, o sea en una memoria o sea en el lugar donde lo tengan, seleccionamos el video y le damos a abrir. Una vez que tengamos el video el siguiente paso es recortarlo porque hay una parte que no sirve y una parte que no. Con las flechas del teclado miren que yo puedo mover y yo podría saber hasta donde lo necesito. Entonces por ejemplo yo voy a recortar el video hasta la parte en la que me parece que es suficiente. Entonces voy a recortar mi video hasta esta parte. Entonces ahora puedo verificar que mi video arranca y va hasta la parte que yo necesito y por lo tanto pues esa parte del video es la que yo voy a analizar. Si usted necesita recortarlo más pues simplemente mueven esta flecha o si necesita recortarlo desde el principio también se puede hacer. Entonces ahora lo que vamos a hacer es calibrar el video. Entonces para calibrar el video recuerden que vamos a esta opción de aquí abajo, le damos en opción la línea y seleccionamos algo en el video que yo conozca la medida. Por ejemplo, yo voy a decir que yo conozco la medida entre estos dos segmentos y luego le voy a dar clic derecho y le voy a dar calibrar. Entonces en calibrar le voy a poner que medida tiene esto. Entonces le voy a poner que tiene 0,2. Recuerden que es con coma. Entonces le voy a poner que esto tiene 0,2 metros que equivale a 20 centímetros. Listo. Ahora lo voy a aplicar y ya me queda pues mi video calibrado. Puedo volver a revisar que si me haya quedado en metros, perdón, en metros y lo voy a aplicar. Bueno, entonces ahora ya tenemos el video calibrado. Ahora lo que sigue a hacer es insertar un marcador. En este caso la persona que aparece aquí en pantalla pues vamos a insertar un marcador para que el marcador persiga a la persona y yo pueda saber información importante sobre esa persona. Entonces le doy acá el marcador y lo voy a poner en un lugar que haga contraste con el fondo. Por ejemplo, yo lo voy a poner en el tapabocas. Lo podría poner aquí en la cabeza o lo podría poner aquí en el hombre. Yo por ejemplo lo voy a poner aquí en el tapabocas que me parece que hace buen contraste. Le doy clic y le voy a dar clic derecho y le voy a dar seguimiento. Entonces le doy iniciar seguimiento. Ahora voy a verificar, voy a verificar y miren que ahora el objeto se está moviendo, ¿cierto? Y la crucecita se queda pegada al tapabocas indicando pues que está haciendo un seguimiento adecuado. No sé si ustedes notan por aquí una manito en la parte izquierda. Esta manito que aparece en la barra de menú. Esa manito me sirve para mover los objetos que yo tengo en pantalla. Entonces, por ejemplo, yo podría mover algunas cosas. Por ejemplo, podría mover el marcador, ¿cierto? Para ubicarlo con mayor precisión. Ahora, una vez que tengo eso, yo puedo para resolver la guía de trabajo que yo les asigné. Entonces vamos aquí a la guía. Miren que aquí el primer paso es insertar el vídeo y calibrar, ¿cierto? Eso ya lo hicimos. La segunda parte es tomar una foto de la trayectoria de cada móvil. En este caso, yo estoy siguiendo la trayectoria de la persona, pero en el tapabocas. Es decir, el tapabocas que ha de parte de la persona. En este caso, yo voy a marcarla. Yo quiero que me muestre cuál es la trayectoria que sigue el tapabocas. Entonces, lo que yo hago es darle clic derecho en una parte de la pantalla y aparece la opción seguir trayectoria. Entonces, yo le doy aquí seguir trayectoria y voy a poner esta crucecita en el marcador que yo quiero que siga la trayectoria. Entonces, lo voy a poner aquí sobre el marcador que yo tenía inicialmente. Y le voy a dar play. Voy a mover con las flechas del teclado y ustedes notan que se está marcando una línea roja en la pantalla indicando que esa es la trayectoria que siguió el tapabocas o el marcador que yo puse. Entonces, cuando yo les pida la trayectoria, entonces, simplemente es hacer eso. Es poner el cursor en la parte de afuera de la pantalla y dar de seguir trayectoria. Y una vez que ya tengas la trayectoria, puedes guardar esta imagen para agregarla a tu trabajo. ¿Cómo la puedes guardar? Puedes darle aquí en archivo, en guardar o puedes simplemente tomarle un pantallazo. Por ejemplo, yo aquí le puedo tomar un pantallazo y voy a seleccionar la trayectoria que es lo que me envían en el trabajo. Entonces, voy a seleccionar este pedacito y voy a darle aquí copiar y voy a guardar eso en mi trabajo. Entonces, por ejemplo, yo me voy a volver acá a mi trabajo y voy a poner aquí trayectoria. En este caso, sería la trayectoria de la trayectoria de la persona. Bueno, en este caso, ¿cierto? Y voy a pegar esa imagen. Entonces, yo pego la imagen ahí y ahí aparece la trayectoria. Listo. Eso lo van a hacer también con el carrito y con el balón. Listo. No es tan complejo. Ahora, vamos a decir acá, decir cuál es el recorrido de cada móvil. Entonces, para decir cuál es el recorrido de cada móvil, en este caso de la persona que yo estoy analizando. Entonces, vengo aquí al video y le voy a dar en una opción que se llama aquí en, perdón, en herramientas, le voy a dar cinemática lineal. Listo. Y vamos a decirle acá, acá además muestro los datos. Entonces, acá en la parte derecha, le voy a decir que me muestre el desplazamiento horizontal con respecto al tiempo. Bueno, permítanme, yo organizo acá. Es, perdón, es posición horizontal. Entonces, aquí me muestra que el tapabocas tuvo un desplazamiento horizontal en este sentido. Y también podría, por ejemplo, ver posición vertical. Entonces, miren que acá me está mostrando también este gráfico. Si nosotros estamos analizando, si nosotros estamos analizando el marcador del tapabocas, pues nos va a mostrar que efectivamente arrancó desde la posición, desde la posición 1.5, ahora esto está de 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.6, 1.7 y más o menos acá estaría en 1.78, ¿cierto? Entonces, voy a mirar cuánto se desplazó. Entonces, el desplazamiento sería desde 0 hasta 1.78. O sea que en ese pedacito se desplazó 1.78 metros. Y ese es el desplazamiento que voy a poner acá en el recorrido.